Enola Holmes es una película de aventura basada en la serie de libros de las aventuras de Enola Holmes. Esta película es protagonizada por la actriz Millie Bobby Brown y los fanáticos están encantados con su trabajo. También participan actores muy conocidos haciendo que el elenco sea uno interesante. Y si te estabas preguntando cómo es la vida de pareja de este elenco, hoy te voy a presentar las parejas de Enola Holmes en la vida real. Sam Claffin. Nació el 27 de junio en Reino Unido, tiene 34 años y su altura es de 1,80 m. En el 2010 Sam conoció a Laura Hadek y desde que la vio quedó enamorado. Finalmente se casaron en el 2013 y fruto de ese matrimonio nacieron sus dos hijos Pip y Margot. Lamentablemente en el 2019 a través de sus cuentas de Instagram anunciaron que se habían divorciado. La pareja que llevaba seis años de matrimonio puso fin a su relación de manera amistosa. Actualmente según los medios él se encuentra soltero. Henry Cavill. Tiene 37 años, nació el 5 de mayo en Jersey y su altura es de 1,85 m. Aproximadamente en el 2011 el actor anunció su compromiso con la amazona en jinete de salto Ellen Whitaker, pero la boda no llegó a celebrarse nunca. Luego llegó a su vida Gina Carrano, una actriz y ex luchadora de artes marciales, pero esta relación no llegó a nada serio. Luego conoció a una hermosa joven en un club llamada Tara King, pareja que dio mucho de qué hablar porque en el momento él tenía 32 años y ella tenía 19, teniendo una diferencia de edad de 13 años. Pero luego esta relación terminó. Después el actor se vio muy feliz con la actriz Lucy Cork, pero luego de un tiempo su relación finalizó. Hasta el momento el actor no está en ninguna relación. Elena Bonham. Nació el 26 de mayo en Londres, tiene 54 años y su altura es de 1,57 m. La pareja de la actriz fue Tim Burton, pero luego se separó en el 2014 después de 13 años juntos. La pareja hizo 6 películas durante el transcurso de su relación y tuvieron dos hijos juntos, pero nunca se casaron oficialmente. Louise Patridge. Tiene 17 años de edad, nació el 3 de junio en Inglaterra y su altura es de 1,83 m. La estrella que está activa en Instagram no ha indicado que esté en una relación, sin embargo puede ser que tenga pareja, pero prefiera mantener su vida en privado. Es muy buen amigo de Millie y hasta algunos dicen que harían bonita pareja. Millie Bobby Brown. Nació el 19 de febrero en España, tiene 16 años y su altura es de 1,62 m. Millie tuvo un romance con el cantante Jacob Sartorius. El romance comenzó a sonar en octubre del 2017 y en el 2018 los jóvenes decidieron hacer pública su relación. Después de 7 meses de noviazgo, Millie y Jacob le pusieron fin a su noviazgo. Luego de un tiempo la actriz conoció a Joseph Robinson y se confirmó su noviazgo con esta foto. Pero luego de 8 meses estos chicos terminaron según algunas fuentes ya que ambos dejaron de seguirse en Instagram. Actualmente los fanáticos creen que Millie puede estar saliendo con su compañero de actuación, Luis, por las recientes fotos que están saliendo donde se puede ver lo bien que la pasan juntos. Pero Luis ya ha comunicado que no tiene pareja y pues Millie, aunque es muy reservada en cuanto a sus relaciones, se cree que terminó con su novio recientemente. Así que hasta el momento parece que Millie está soltera y quiere concentrarse en su carrera. Déjame saber si Millie y Luis serían una bonita pareja en el futuro. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video dale like, activa la campana de notificación y recuerda suscribirte a este canal. Te invito a que pases por mis redes sociales.